Abreu la va a meter porque como tiene un culo enorme siempre está ligado a los buenos momentos y este va a ser otro más de la carrera del surete de Abreu, vamos Seba Me va a pegar el Seba, el Seba virtualmente lo pica por Dios, el Seba Guayra Abreu, Abreu, el loco ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Abreu! ¡El gol más lindo que me tocó gritar! ¡Entonces entramos en semifinales de la Copa! ¡No se puede creer en el estilo, en la locura Montevideo!